hoy quiero mostrarte la mirada que nos permite convivir con la madre tierra de nuevo una mirada diferente frente al cambio climático una mirada que ayude a entender su comportamiento asumiendo conscientemente nuestra responsabilidad este es el mensaje que nos da el ministerio del ambiente a través de la ley marco sobre cambio climático y su reglamento que nos permite ver lo positivo donde otros ven la adversidad es un llamado a la unión y participación ciudadana para considerar el cambio climático como uno de los factores más importantes para el desarrollo y bienestar del país por ejemplo en una cuenca de un río vulnerable a los impactos del cambio climático como puede participar la ciudadanía el estado los gobiernos regionales y locales están obligados a brindar a la ciudadanía acceso y difusión de la información en materia de cambio climático a través de las redes sociales medios digitales y medios tradicionales como la televisión y la radio asimismo se deben garantizar espacios participativos con los pueblos indígenas a través de sus representantes a nivel nacional regional y local respetando su identidad cultural así también es importante escuchar la voz de los jóvenes adolescentes y personas adultas mayores finalmente es importante la difusión y acceso a los resultados de la implementación de las medidas de adaptación y mitigación y del financiamiento destinado a estas medidas la ciudadanía debe participar de manera informada en la formulación implementación monitoreo y evaluación de las políticas estrategias y proyectos que incorporen medidas de adaptación y mitigación de cambio climático en su territorio y es que el perú es un país con muchos desafíos entre los cuales la acción climática estaría de todos aquí y ahora y el país debe asumir este desafío como la mejor de sus oportunidades para crecer te invito a que seas parte de este gran desafío y que te sumes al cambio con tus capacidades tu voz y tu acción conectarnos de nuevo con la madre tierra es tarea de todos por el bienestar de nuestras familias amigos vecinos peruanas y peruanos de las presentes y futuras generaciones conoce más en www.gob.p.p.mina gobierno del perú el perú primero